¡Suscríbete! Esos guapérrimos ¿Dónde están? Aquí están los chicos guapos Ahí están, hola, hola Yo quiero cantarle a todos esos hombres guapos el día de hoy Porque me están diciendo ese ciño Las damas, cántale ese churro Así como tú Oh my God Mami, si te gustan los feos Hazme como el mono Come guineo ¿Por allá? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¡Báinalo! ¿Dónde están los hombres feos? Como yo Y las chingas guapas Mami, si te gustan los feos Hazme como el mono come guineo Ay, pero mami, tú sabes que deseo Que me hagas como el mono come guineo Mami, si te gustan los feos Hazme como el mono come guineo Polo, 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 polo Y ese es el hit del momento Mamita linda, no seas celosa Ven por acá No seas celosa, no Y te voy a cantar esta canción Para todas las celosas Qué problema tan perraco con las celas de mamá Mamá será todo el mundo, mamá será mi papá Es un lío muy grande de la familia vía Mamá será de noche, mamá será todo el día Mamá será de noche, mamá será todo el día ¡Hombole, Pichu! Mamá será por aquí, mamá será por allá Mamá será con confianza, mamá será más y más Mamá será mi papá, mamá será otro señor Mamá será todo el mundo, mamá será con amor Mamá será por aquí, mamá será por allá Mamá será con confianza, mamá será más y más Mamá será mi papá, mamá será otro señor Mamá será todo el mundo, mamá será con amor Y para la señorita con mucho cariño Preciosa China Y entonces la mamacela Que no mamacela Oye Eso Y ahora sí Llegaron La gran banda China Oye Payo Tú eres de los míos Payo Tú eres de los míos A mí me gusta ver Con esa arrozura Con esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la arrozura Con esa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Otra en la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Que en este labio Ella se roba el show Ahí baila con su estilo Con el piruí Por eso que te digo que esa negra tiene Sí, y tiene Sí, y baila Sí, y goza Sí, y tiene Sí, y baila Sí, y goza Sí, con mucho Sí, sí, sí Moviendo la cadera 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 A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Sí, sí, sí Con la gran banda de Chilo Y tienes y bailas y gozas Que rico, y tienes y bailas mi amor Y gozas así, con mucha voz Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Y no se vio Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Todas las mujeres que se suban la blusa Y se preparen ya A mover el ombliguito A mover el ombliguito Te lo paso, te lo paso Me gusta cuando tú te pones una blusita Se ve muy coquetona tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es muy bonito Pero lo que me gusta es verte el ombliguito Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Y se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Así, 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 así Come el ombliguito afuera Así se te ve más buena Come el ombliguito afuera Así se te ve más buena Mueve mami el ombliguito Ay, mira, qué bonito Mueve mami el ombliguito Se ve bien paretito Mueve mami el ombliguito Qué chula, qué bonito Mueve mami el ombliguito Así, así, así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Y se va así Por la gran banda de chino Ok, ok, ok Ahora les voy a ver A todas las mujeres que tengan el ombliguito afuera Y a las que no las tengan también Que se preparen conmigo para que bailen El baile es así Vaya Romero Así, así, así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Las ex bailarinas de la gran banda de chino Míralo, así, así, así ¡Carrino de su! El hombre cuando lo vota Dice que fue el que votó En el fondo se siente pargado Porque sabe que ya lo votaron Que la hembra ya se la quitara Esa mami que perdió Y en la boca te dice una cosa Y en la boca te dice una cosa Y en la cara se nota que triste Yo sé que tú la mando de mami Esa mami que perdiste Goza, goza, goza la vida Disputa, ajá Así, así, así Mueve, cintura Mueve, cadera Goza, goza Goza de la total La gran banda de chino Aunque digan que tú eres papi bueno A usted lo votar Que tú eres papi que gusta A usted lo votar Que tú eres papi de nylon A usted lo votar Que tú eres papi que magna A usted lo votar Díselo A las mujeres le están votando los hombres feos Ay no A las mujeres le están votando los hombres feos ¿Cómo es posible? A las mujeres le están votando los hombres feos Así A las mujeres le están votando los hombres feos Un consejo le va a dar A todita las mujeres Un consejo le va a dar A todita las mujeres Cuando su marido llegue Tiene mucho cariñito Su domínita en la boca Y pártelo a besitos Estújela Abrázalo Apléntalo Muérdalo Béselo Demóralo Mantératelo Cámáselo Máspídele Dale un besito Y si sientes que tiene calor Épártelo un coco Y agárra ese coco Le quitan la llama Te bebes el agua Y te come la mamá Mása, mása, mása 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 Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la cambio Aunque la quieren comprar No la vendo ni la cambio Aunque la quieren comprar Oye Tengo un amigo rarito Bien rarito de verdad Tengo un amigo rarito Bien rarito de verdad Cuando toma su chelita Se empieza a transformar Cuando toma su chelita Se empieza a transformar Yo te digo que qué La chiva La chiva La chiva Tengo un amigo rarito Bien rarito de verdad Tengo un amigo rarito Bien rarito de verdad Cuando toma su chelita Se empieza a transformar Cuando toma su chelita Se empieza a transformar Yo te digo qué cosa La loca 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 soy Loca soy Loca soy Loca soy Loca soy, loca soy, loca, loca, loca soy ¿Dónde están las mujeres? Una uya a las mujeres No se escucha Una uya a las mujeres Díselo otra vez La misma vaca La misma vaca Dice Papi, papi, papi 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 ¿Vos que eres? Y los hombres se cansaron, ¿sí o no?